La joven de 25 años que se encontraba desaparecida y de quien publicamos a través de Noticias NBC su fotografía en días pasados para ayudar con su ubicación, fue hallada sin vida en un pastizal en la vía Pereira-Armenia. Se trata de Rubiela Estefani Hurtado Arias, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 16 de noviembre cuando fue vista por última vez hacia las 9 de la noche en la Carrera Novena con calle 19 de Pereira. A través de las redes sociales las personas compartieron su fotografía tratando de dar con el paradero de la joven, pero fue solo hasta el día de ayer en horas de la mañana cuando fue hallada sin vida en un pastizal por el sector de Caracol-La Curva, entrada al condominio Altavista en la vía Pereira-Armenia. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago aceptó dar trámite a una acción de tutela interpuesta por el abogado Álvaro Rengifo Parra en representación de la Fundación Despertando Corazones en contra de la Fundación Nuestra Señora de la Paz, la diócesis de Cartago, el párroco del Templo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Personería Municipal, la Alcaldía Municipal de Cartago y el propio Juzgado Primero Civil Municipal. La tutela está relacionada con la orden emitida por el Juzgado Primero Civil de Cartago hace varios meses, en la cual concede a la Fundación Despertando Corazones un plazo hasta finales del mes de diciembre para desocupar la actual sede que es de propiedad de la diócesis de Cartago. Para el promotor de la tutela, con la decisión, se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los 50 jóvenes que han caído en el mundo de la drogadicción y que hacen parte del programa de rehabilitación que desarrolla allí la Fundación Despertando Corazones en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los proyectos de acuerdo fueron aprobados en segundo debate por parte del Consejo Municipal durante la sesión del día de ayer que comenzó a las 9 de la mañana. El más importante es el número 025, mediante el cual se establece el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital, Apropiaciones y Gastos para la Vigencia 2019, el que quedó aforado en la suma de 178.190 millones de pesos. En la sesión que concluyó después del mediodía, los concejales aprobaron también el proyecto 026 que autoriza una modificación al actual presupuesto con el fin de asegurar el funcionamiento en lo que resta del año.